No, hermanito, este, nunca en mi vida me habían tratado de esa manera. En este momento se viene Eric Ibarra, él es cantante en Señora Cumbia, y le queremos jugar una broma, ¿de qué se trata, Bayron? A colita, a ver, van a decir los mismos temas de todas las orquestas, de eso tocan, ¿por qué no se inventan otra cosa? Sí. No sé, para eso escucho Don Medardo. Eric Ibarra va a entrar cantando una canción, ¿sí? Va a sonar la canción, vamos a aplaudir, le vamos a felicitar, ¡qué lindo! Y vamos a decir, ¿qué opina el público? Él ahorita está ya grabando unas notas, ¿no? Yo quiero que ustedes digan esos mismos temas. En audio, nos manden en audio, pero sí. Eso ya cantó Don Medardo. Eso ya cantó Don Medardo. Esos mismos temas de, cantan todas las orquestas, para eso mejor escucho Don Medardo, no habrá algo nuevo que escribir, no sé. En vez de Señora Cumbia, ¿por qué no se pusieron la señorita Cumbia? Así me hicieron a mí, malditos. Quiero que le digan. ¿Y quién es el man, también? ¿Y quién es el man, así ya? El que haga la broma más cruel, le vamos a dar un premio el día de hoy. Está por ahí barajando una tanqueada, no sé, algo le vamos a regalar, ¿ok? Aunque sea 10 dólares en efectivo, pero le vamos a dar. El que le haga sentir más mal a Eric, le vamos a dar un premio. Pero casarme no, solo quiero tu amor, pero casarme no. Solo quiero contar, pero casarme no. Solo quiero contar, pero casarme no. Solo quiero que eso, cabrón, porque quiero que yo, mamá, no quiero responsabilizarse. Solo quiero chocar, pero casarme no. que bueno bienvenido bienvenido a Eric muchas gracias que gusto de estar acá compartiendo con usted está bien la gente un abrazo fuerte para mi pana el monito candela también me gustaría pues poner en consideración del soberano de la gente que nos está escuchando que tal le pareció la nueva canción de Eric Ibarra que espectacular tema es bailable si es que no puede enseñar al cubio en la fiesta no es pifero no es pifero les pifean al DJ vamos a hablar de la señora cumbia amigo ándate ya te pasaba no puedo enseñar al cubio te manda loco te manda ¿cuál es la canción que más te identifica es que lo cantas con cariño con toda explosión? la canción que más me identifica mi querido Miguel es la que grabamos hace mucho tiempo atrás y sigue sonando ahora que es solo tú solo tú alugio más cuento me recuerdas que la vida es solo un vuelo bien tenemos ya audios de la gente Aníbal no se me dio un audio Aníbal vamos ahí Aníbal Aníbal ¿qué es lo que dice Aníbal? adelante Aníbal amigos de la gozadera discúlpame yo pensé que era otra de la señora cumbia pero bueno les digo que esa canción ya está bien tronada ya han cantado varios artistas y todo y aquí en la ciudad de Cuenca gracias gracias ¿qué pasó? Aníbal el tema el tema es súper bailable eso le decíamos por favor lo sé bien un audio el 099-104-1100 hoy tenemos un show en vivo con Eric Ibarra y la señora cumbia ¿por qué señora? ¿por qué señora? señora cumbia porque yo soy cumbiambero desde niño a mí me ha gustado siempre la cumbia he sido seguidor de muchas orquestas cumbiamberas me encanta mucho escuchar a Lisandro Mesa me encanta o sea mientras tu mamá te daba como se dice de lactar ponía a Lisandro Mesa sí vamos con otro audio Aníbal oye oye ¿qué es que te pasa a ver Ibarra? ¿qué es que vos estás dedicando a enfermera a enfermera a cada una hoy? ¿por qué es la enfermera de mi panel Aníbal pero antes del otro día le he ido a decir que ha tratado de sentir algo por él pero no ha podido ¿cómo puedes hacer eso si lo ha estado con vos? oye ¿nunca has estado con una enfermera? nunca ¿de qué enfermera? pon otro audio gato vamos a escucharlo a ver ¿qué es lo que dice la gente? ¿qué tal le parece el tema de Erigen? buenos días chismosos no sé aparte de que no es un chico creído no tiene más canciones para cantar no sé pero me cae súper mal las músicas y él también ¿qué pasa? ¿por qué dicen creído? siguiente pone ¿no crees creído? ¿no crees creído? ¿qué he sido? ¡ah! no diría crecido no diría creído no diría creído no diría creído no diría creído aún no vamos a bueno realmente la canción me pareció aparte de que es una copia de un reato de estar escuchando a un reato e incluso en la grabación parece que los instrumentos todo está descoordinado no tiene no 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 habíamos pedido por favor que nos digan que tal vez parecen las canciones de la señora cumbia y la gente que le están comparando que le están comparando mucho con el reato ¿cómo te sientes? no hay nada que ver no hay nada que ver lo que pasa es que bueno la gente como que no escucha toda la canción completa porque en realidad los arreglos no son iguales a las de Don Medardo porque nosotros hicimos un proyecto con el maestro Alberto Barros pero estas canciones se han cantado de Don Medardo si claro pero es el estilo con Alberto Barros claro es el estilo más que un banchero de cul de colombiano sí colombiano sí a ver peato ¿tienes otro? siento que te están criticando mucho ay y ahora con la señora cumbia me suena me suena gargajo gargillo oye no oye 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 si siempre te digo ¿tienes enemigos tocado? no no nadie no sé por qué ¿qué es lo picante ese señor? dice mi por aquí no diga eso no diga eso por favor adiós adiós si la vida te da limones a ver si la vida te da limones te toca comer bagre mijo ay no le entendí entiendo antes de hacer la chita tienes que buscar algo nuevo algo nuevo ya discúlpame pero o sea sacar copias de otras canciones ¿cuál es el chiste? no 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 cover no tiene que ver nada con copias ¿no? no no es una cosa muy diferente como te digo los arreglos de nosotros son muy diferentes a los de por ejemplo Don Medardo yo pertenecio a Don Medardo 10 años y sé clarito como tienen ellos su cuerda lo nuestro perdón lo nuestro no te vemos muy diferente lo nuestro es muy diferente así que bueno con todo el cariño y si tenemos canciones inéditas es más una de las que hemos traído es inédita y no sé si la podemos poner para que la gente la escuche y diga que no es cosa yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo porque siempre nos dicen que la copia que no sé eres compositor no compositor compositor pero si tengo por ahí cualquier cosita que hay con esto con lo que la gente dice si deberías claro tenemos las facultades disculpas con este artista pero se hacen conocer con temas de legendarios Don Medardo entonces creo que ya no no, no, no no le quieras no me quise leer no más no hagamos sentir mal a nuestro a nuestro invitado yo no me siento mal yo yo la verdad más bien tú sabes uno escucha aprende y pues yo sirvo adelante como como ha sido el recibimiento en la guía y los otros medios muy bien ¿no te hizo esos problemas? no no te hizo esos problemas no por eso te pregunto no, es que hay un caso que pasa loco que ahora tiene que andar escondido bueno, él no sabía no, y se metió con la con la ñora de no, no, no de serio pero de cara de cara obviamente no creo que vos tengas ese problema no, no como yo dice por favor gato pintarás gato yo creo que Azmira Cumbia también tiene que ver con sus canciones y sus arreglos y todo eso no, no sé por qué están comentando esas cosas los demás señores bien ahí está alguien que nos da ese punto a favor gato está bien o sea yo creo que es más fácil coger también y hacer un cover tienes más control hay que pensar en la parte económica también claro por supuesto pero en Ecuador no apoyan a los nosotros hacemos cover pero los cover que hacemos nosotros los hacemos diferentes de los que ya suenan entonces la gente no escucha a mí me gustan los temas está bien pero ¿qué es más fácil escribir o hacer covers? covers es cover claro es que es que pensamos en lo económico también es más comercial invertir un tema bajito ¿qué? bajito una luca sí más o menos porque tienes que meter música pero no te da un poco no sé no te sientes mal con todas estas críticas así de que o sea copias y todas esas cosas no nunca te han dicho eso no es cierto no es la primera vez acá pero te soy sincero siempre siempre este verás este mensaje de acá no me parece pero para ponerlo para ubicarle acá me dice un mensaje los los bad bunnies a lo mejor alguien de tu grupo alguien tiene algún problema con algunas chicas ¿algo? ¿nunca? ¿no? ¿no? está raro está raro no yo yo sé que hay un público que le gusta un mensaje de los yo sé que hay un público que le gusta que le gusta Eli Barra y los bancheros un mensaje al azar cualquiera y con esto terminamos porque no no me gusta que le estén por ahí un Diego Contreras no sé bonita de oro es calcero no ¿qué va a hacer? ¿qué dice mi jines? ¿qué dice? buen programa buen programa oigan chica las razas se está yendo la luz todo las razas se está yendo la luz todo chica esta señora cumbia está de que ya me gusta de que ya pongas música me responda no no ve no te quieren en serio no cada punto viene se te cuenta bueno ya he venido a los seis años más o menos será porque estás viniendo muy descontinuado puede ser puede ser puede ser a ver las canciones las originales son muy bonitas porque hay muy inteligente las creo lo que no está bien que es ahora los artistas de ahora en especial este artista que está ahora en la raven va a cantar algo que ya estaba hecho que ya lo han pensado otras personas o sea no es original ya lo dijimos quieres decirles algo no nada que está bien pero nosotros queremos decirte algo eric dime que esto es una broma ya sabía yo lo veía al tocayo y dice tocayo vamos ya tu rostro cambió y lo veía y lo veía oye tu rostro cambió digo yo wow o sea aquí ya me iba a levantar y me iba a ir en serio te ibas a ir yo digo wow tanta maldad en la vida de hecho no hasta calor te comento te comento eric mientras tú estabas grabando allá nosotros le pedimos a la gente de que te haga sentir mal de que diga que pura copia de don vedardo nosotros somos dos en mal ya me está regresando ya me está regresando el color los panas y le estaba mostrando un mensaje y ya creo que te enviaron algo no 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 yo lo voy a tocar y me dice ya vamos a poner el micrófono para los compañeros bueno lo que pasa es que como compañeros tratamos de solventar la situación en ese momento pues justo le empezó a mandar mensajes le digo puede ser que nos están haciendo alguna broma ahora verás ahora vos mismo vas a dar un premio loco habíamos ofrecido al público que entre todos los participantes señora cubia va a caerse con un premio ya que puedes dar loco que tenemos entrada para mí hay discos verdad ok vamos a regalar a quién le regalas entrada es que no sé cuál fue el que me encontró una frase de un audio que te hizo sentir a la patada la señora que me dijo que de gana estaba aquí y que mejor me dedique a otra cosa ya la señora ya le vamos a buscar el nombre gracias gracias por el agüita hermano bueno y cómo te sentiste la pena la pena no pues malísimo porque yo nunca le he hecho mal a nadie para que me traten de esa manera ese pana que dijo que solo cobre yo iba a decir pero si los internacionales también hacen cobre bueno más bien les decimos nuevamente que fue una broma Eri ya que la gente te quiere mucho los temas suenan los temas suenan bien éxitos relájate tranquilízate ahorita yo sé que tengan una broma es horrible lo sé y bueno presentemos el nuevo tema ¿cómo se llama? el nuevo tema vamos a escuchar uno de los éxitos que grabamos también hace tiempo atrás y lo vamos a hacer con señora Cumbia en vivo no sé si nos dejan que hacerla en vivo para que no nos digan desafinados ni que tengo gallos esto dice y la señora Cumbia vaya vaya toma agüita vamos toma agüita ay que rico ya eh 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 que tal amigos chiquita dice no ya no quiero quererte más ya no quiero ni mirarte no ya no quiero quererte más ya no quiero ni besarte ¿hijos de qué? de fruta de fruta de fruta yo si ya me levanté yo ya me iba oye ¿cómo te sentiste loco? no hermanito este nunca en mi vida me habían tratado de esa manera yo decía algo pasa le decía todo haz así la mano haz así la mano haz así oye ¿qué tal hacer una bromita? oye es muy pesado yo me sentía mal ayer grabamos un podcast con Eri y le traté tan bien y él decía me tratas tan bien ayer y hoy día va la escarpeta y yo ya le iba a decir le digo Mauri no tranquilo yo vengo a tu matrimonio ya no vengo le dije me ofreció me ofreció la señora cumbia para mi matrimonio con esto con esto estén veremos oye los panas perdiste otra oportunidad oye los panas como se sintieron super nervioso tratando de solventar el bache yo le dije ya vamos con la vista le decía ya vamos que se te cruzó por la mente hermano cuando me decías de la enfermera yo dije alguna vez creo que si una enfermera cruzó por mi camino por aquí pero que eso fue hace tantos años yo dije ahora yo dije capaz que dejé a alguien por ahí ah bueno si de verdad ibas a desmayarte algo no ya me iba a ir yo a la plena a la plena ya les iba a agradecer chicos gracias y no pues ya me iba aquí no mentira están invitados todos muchachos de aquí de la chingosa hoy vayan a la discoteca para pasar una noche espectacular pero ya no me hagan esa broma cumbia 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 señora cumbia